este restaurante está en otro nivel aquí de entrada eres bien recibido ahora solo imagínate de las delicias gastronómicas que podrás disfrutar de las manos de un chef profesional quien con sacrificio y perseverancia se ha ganado un lugar en el top de los mejores restaurantes de macas y la provincia de morona santiago del 11 de diciembre del 2011 que fue que abrimos nuestras puertas al público y nos mantenemos gracias a dios a nuestra clientela que estamos en la lucha la siguiendo innovando mejorando porque hay clientes que siempre nos dice les falta esto y siempre de las críticas es bueno entonces hemos sido de poquito a poquito hemos crecido mucho de cómo iniciamos llevamos casi 10 años en el mercado y ha sido una experiencia muy reconfortante ahora cómo nos encontramos si hacemos una vista al pasado ver cómo iniciamos a cómo nos encontramos en la actualidad es algo de sentirse orgulloso para paul chef y propietario del restaurante el mirador la cocina es todo un arte por eso en cada plato él le pone toda la pasión y entrega porque tiene claro su objetivo el de complacer los paladares más exigentes y que se lleven la mejor experiencia gastronómica quisiera invitarles a todas nuestras personas de aquí de la ciudad de macas de ciudad de sucúa que muchas veces me han estado visitando y aprovechar a toda la provincia de morona santiago visítenos se puede usted disfrutar de tenemos una amplia carta tenemos desde costillas tenemos bastante lo que es lomo carnes trabajamos también con mariscos ensaladas hay una variedad infinita para dar gusto a todos nuestros clientes restaurante el mirador hace gala de su nombre por su ubicación estratégica con vista al majestuoso upano y rodeada de la tranquilidad de la selva a pocos pasos del centro de la ciudad de macas tratamos de hacer algo de armonía de estamos en la selva la amazonía el agua la vegetación un poco trabajarle directamente nuestro selva y que se sienta un ambiente tranquilo tenemos la fortuna de estar en un lugar privilegiado donde es muy tranquilo el lugar tú vienes disfrutas no hay mucho caos de la ciudad estamos alejados un poco de la ciudad es una zona muy tranquila y la gente la puede disfrutar un lugar exclusivo para disfrutar en familia entre amigos o con esa persona especial aquí a la gastronomía la puedes acompañar con un coctel o bebida de preferencia siempre con la mejor atención informó robinson rodríguez